Saludos a todos, gracias por seguir apoyándome en mi canal, el día de hoy vamos a preparar una receta deliciosa a base de guanábana, champú de guanábana y a continuación les voy a presentar los ingredientes, vamos a utilizar dos guanábanas, medio kilo de mote, medio kilo de piña picada, 100 gramos de harina, una chancaca entera, dos manzanas picadas y un membrillo también picado. Bueno aquí ya tenemos las pulpas de las dos guanábanas sin pepas. Bueno aquí tenemos dos litros de agua que hemos hecho hervir la casca de la piña, a continuación pasamos a integrar las manzanas picadas. También pasamos a integrar el membrillo picado. Y ahora pasamos a integrar los dos pedazos de chancaca, si ustedes no lo consiguen pueden utilizar panela. Dejamos hervir alrededor de 10 minutos hasta que se disuelva la chancaca. Ya pasaron los 10 minutos, ya se disolvió la chancaca. A continuación vamos a pasar a integrar nuestro medio kilo de piña picada. Y el medio kilo de mote, que ya está previamente cocido. Y pasamos a mover un poco. Y dejamos cocinar 10 minutos más. Ya pasaron los 10 minutos, a continuación vamos a pasar a integrar las pulpas de las guanábanas. Y ya se disolvió la chancaca. Y ahora vamos a pasar a mezclar hasta que la guanábana se incorpore. Ya la pulpa de la guanábana se ha incorporado. Y ahora vamos a pasar a incorporar los 200 gramos de harina que hemos disuelto con una taza de agua. Vamos mezclando mientras vamos incorporando. Y vamos a dejar a cocinar 10 minutos siempre moviendo para que no se pegue. Y ya pasaron los 10 minutos. A continuación por último vamos a pasar a integrar una cucharada de esencia de avenida. Y pasamos a mezclar. Y ahora pasamos a apagar el fuego. Y ahora si vamos a pasar a disfrutar de este delicioso champú de guanábana peruano. Bueno amigos se ha quedado este delicioso champú de guanábana. Una receta muy fácil de preparar. Les invito a ustedes a prepararlo en casa porque se queda a gustar a la familia. Si les ha gustado esta receta déjenme un like, suscríbanse y ya nos estamos viendo en el próximo video. ¡Gracias!